En este momento lo que estamos realizando son la obra de un canal madre que va a llevar las aguas desde la zona de Realicó, los reservorios de Realicó hasta la cuenca del río Quinto, atrás de Bernardo Larraudé. Lo estamos haciendo por las calles que serían límites interprovincial entre la provincia de La Pampa y la provincia de Córdoba. La pendiente está de oeste a este, así que cuando estén terminados los canales recién ahí se va a vincular y se los va a inundar, o sea, se va a mandar el agua por los canales esperando que podamos descomprimir la zona y que con el subsiguiente mantenimiento de estos canales veamos descomprimir todos los reservorios y que bajen las napas y nos permiten reactivar lo que es la economía agroganadera de la zona y darle seguridad a la gente de tránsito y por supuesto a toda la gente que vive en los predios rurales. Como la pendiente natural del terreno lo permite, hay 29 metros de desnivel de aproximadamente 5 o 6 metros cuadrados de sección. A su vez con el sobrante de excavación de ese canal vamos armando todo un terraplén a que acompañe al canal que no va a permitir en ningún momento que el agua que venga de Córdoba ingrese al territorio pampeano.